Pérdidas del 1% para el IBEX a media sesión después de las fuertes ganancias que acumuló el martes el selectivo español superiores al 2%. En cualquier caso, el aspecto técnico del índice español no ha variado demasiado ya que debe superar la importante resistencia de 10.630 puntos para mejorar su aspecto técnico a medio y largo plazo. Recordamos que por esa resistencia de 10.630 puntos pasa la importante media de 200 sesiones que separa a grandes rasgos la tendencia bajista del alcista en cualquier subyacente.